Hombre, farmeando voy Farmeando, vengo, vengo Farmeando, voy Farmeando, vengo, vengo Por el camino Yo me entretengo Encuentro a tu madre Y se la meto Está guapa, ¿eh? Está guapa esta skin Hombre, el Jack Sparrow, lo han vuelto a pillar, ¿no? Al Johnny Depp Al Johnny Polla, se lo han vuelto a agarrar, ¿no? Para acabar el capitán Jack Sparrow No sabes cuánto lo han pagado, chaval Vamos a ver cuánto le pagaron, ¿eh? Vamos a ver cuánto le pagaron, ¿verdad? Necesito dejar de bostezar, tío Necesito dejar de bostezar ya Me estoy aperrando, golfos Me estoy aperrando bastante No me voy a engañar ya a ustedes ¡Oh! Deja a ver Vale, lo malo de mí es las primeras dos clears Luego ya se espabila Pero las primeras dos clears lo que tiene es que es demasiado lenta, tío Es demasiado lenta, ¿eh? Como pueden ustedes apreciar Es muy lenta O sea, no da la sensación, ¿eh? No da la sensación Pero créanme que es muy lenta, ¿eh? No, pero la hostia va a seguir teniendo la tag speed, ¿eh? Seguirá si es muy lenta, ¿eh? Yo voy a hacer full clear Pero no lo voy a hacer porque abajo Puedo gankear ya, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, hombre, no ¡Hombre, no! ¡Ahora miro, eh, golfo! ¿Tú tienes flash? Vale, y se lo gastamos Bien quitado eso, viejo barrio ¡Hostia! ¡Hostia, viejo Cain, eh! Quiero pillar ¡Muchas gracias, Rafaelo! Muchas gracias, Rafaelo Muchas gracias, amigo Muchas gracias, Rafaelo, mi niño Muchas gracias, hombre Pero ahora que estaba yo aquí un poco Estaba un poco ocupado, ¿eh? Como puede usted ver Estaba haciendo muchas cosas a la vez Estaba calentando el hocico con todo, Cristo, ¿eh? Finalmente Literalmente Ahora me pido una kill Vale Empezar así con B es muy bueno, ¿eh? Empezar así con B está muy bien Porque ahora ya tengo esto Importantísimo esto Y daño, ¿eh? Os recomiendo que pilléis daño Antes que las botas Porque con B Necesitáis velocidad de farmeo, tío Es que si no El brillo ya Ves con el brillo Veréis que ya farmeo un pelín mejor, ¿eh? Esa es la primera, claro Es muy lenta Ya veis que no la he hecho entera Normalmente hago el... Hago una parte Hago esta parte El red y gankeo, ¿eh? No se lo va a hacer así No se lo va a hacer así, ¿eh? Golfo A ver si no Te pedas tres años Con B te farmean O sea, te fregan matando, ¿eh? Claro, fregarte matando No es tan fiable Como fregarte Vale Vale Creo que lo hemos echado Y él ya sale hasta en tempo Creo que ha salido bien eso Ya sale bien Creo que ha salido Benegolfos Esa es Esa es Vale, con tres puntitos la cuya se limpia mejor, ¿eh? Le pego así la primera hostia ya Y los pequeños ya casi están hechos, ¿eh? Ah, ya otra cosita El brillo se nota El brillo se nota, ¿eh? Esa era, esa era Y voy a jugar todo el rato para bot, ¿eh? Están muy tocados Lo bueno es que sé que mi Fortuna no tiene flash Yo sí lo tengo Menudo flash de bot lane, ¿no? O sea, los están poniendo tibios Sobre todo es que Leona falla más que una puta escopeta de feria, ¿eh? Vale Esa tía no tiene flash, ¿eh? Sí, hombre Hombre, o sea Te tengo que ayudar Si quieres pushear te tengo que ayudar O sea, sabe usted, ¿no? Porque está bolene muy mala en general, ¿eh? Está bolene muy mala, golfos Créanme, ¿eh? No se enteran de nada Eh... Vía es muy buena haciendo objetivos, ¿eh? O sea, haciendo dragones es muy, muy buena Me acuerdo de lo que parece Porque con la pasiva Y el daño porcentual O sea, con la pasiva y el aguante Con el daño porcentual Te hace relativamente rápido Te hace relativamente rápido, ¿eh? Hay que irse, ¿eh? Creo yo Hay que ser, hay que irse Lo he estado pensando, ¿eh? Porque voy muy fedeado Pero precisamente por eso Doy oro, ¿eh? Yo pienso que doy mucho oro, ¿eh? ¿Puedes limpiarme eso? Por si hubiese algo Ah, no hay Ah, pues no hay Yo me lo he hecho, ¿eh? Soy de otro mundo Soy de otro mundo, Golfo Yo de verdad que lo siento El alma De verdad que me doy puto miedo La Q que he tirado Para esquivar al otro Y flashear para el lado He hecho una L con la Q-Flash Para darle, ¿eh? Para que no se me entorpeciese Para que no se me entorpeciese Madre mía, soy buenísimo Soy buenísimo Ay, qué bueno es el viejo Barry, ¿verdad? Ay, qué bueno es el viejito Barry El viejito Barry es una bestia Es una bestia parda, ¿verdad? Joder Qué locura de player Qué locura de player el viejo Barry Qué jugón, ¿eh? Ay, qué jugón, ¿eh? Ay, qué jugón soy, ¿verdad? Ay, qué jugón soy Soy un jugón, ¿eh? Ah, con qué se me jugó, ¿eh? ¿Con qué eso fue? Con qué eso fue, ¿eh? Ah, winchadísimo, además Yo soy skill en la de tiempo Yo soy skill en la de tiempo, ¿eh? Vale Vale, con qué se fue Tenía que hacerme eso, ¿eh? No Tenía que hacerme eso, ¿verdad, golfos? Pero hay máxima priority Priority, ¿eh? Es que es tan fácil jugar el pasavoz, tío O sea Literalmente su boli no tiene defensa, tío Contra mí No es que no tienen defensa Está joder Y con una leona Eso sí, la leona falla todo, ¿eh? Falla todo, hija de la gran puta, pero Falla todo el hija de la gran puta, pero Es una leona Ay, que quiere la chapita La pillaba igual, ¿eh? Que quiero guardarme la R ¡Cago en tu puta madre! Por guardarme la puta R, tío La acabo de dar mil dedos Bueno, mil no, pero era un montón La mataba igual sin R, tío Joder No me jodas Iba a hacer QR Estaba muerta igual Ah, tenía flash y recuperó la E No, pero no sé que todavía tendría la E en CD Tengo que ir a tirar la R y dejarme de mierdas Esos gilipollas, tío Pero quería matar aquí y ir abajo Ya por ambición, ¿eh? Con la R Bueno Por ambición, ¿verdad? Hostia, qué rabia me ha dado, tío De tener una friquil a morirme Esos gilipollas Bueno Encima me quedé justo en la puerta de la torre Todo un looky ahí, ¿eh? Ahí fue todo un looky, la verdad, también La verdad que fui goloso, ¿eh? Pero muy un looky También fui Algún día tiraré el Heraldo como si no fuese un Watt Bueno, he perdido el tempo, ¿eh? Con esa Me he pegado una tiltada interesante Están todos ¡Ay! Están todos aquí Qué cojones En serio, están todos Están todos aquí Qué coño Le corté la R Para ver si la otra salva Pero obviamente lo he salvado Soy gilipollas He perdido Aquí he perdido la cabeza Desde esto he perdido la puta cabeza, ¿eh? De esto Estas mierdas pasan, ¿eh? Pasa algo así que te toca las pelotas Y ya Lo que pasa es que coño Hacen cinco tíos abajo todo el game Ahora mismo Qué cojones, tío En fin Vale Ahora me toca la polla esto, ¿eh? Y con lo fedado que yo ya no voy tanto Ya no lo voy tanto Muy bien, ¿eh? Pero no No voy tan fedado como debería Aquí tenemos un ya Lo malo es que el caín rojo es counter de ya Esa es la parte mala Esa es la parte mala, ¿eh? Tío, ¿cómo puede la ver el Jon? Está jugando a Arambot Tres años, tío Y te saca a farm Es que son cosas que no entiendo Más con Jack que la hace counter Que en esta cuenta Pasan cosas que no deberían de pasar nunca Ya que no lo digo Pasan cosas que no deberían de suceder Y ahora le parece bastante mala, además, ¿eh? Me da miedo Me da miedo el hocico La voz He jugado mucho para esa línea Y siguen comiendo pollas No sé, no entiendo nada Bueno, bueno, sí que entiendo, claro La cuenta maldita Claro que entiendo Entiendo muchas cosas Esta cuenta es insalvable, tío De verdad Es que es una locura Vale Se va a armar una buena Ha muerto un enemigo Dejo que mis puños hablen por mí Oh. Si tengo R los puedo matar a todos Pero no necesito R Tío, como puede estar todo el día Rameando esta pava Todo el día son más ellos, tío Bueno, que ya os escale Vale, está bien, está bien, eh Está muy bien aquí, eh Le salgo mucho nivel al caín Estamos guay Venga, va, que eso fue Venga, va, que eso fue Vamos a hacernos esto Vale, estamos bien, va Estamos bien, estamos bien Estaríamos... Se me ha dado un corta curas esta partida, eh Puede ser Podría incluso ser, eh Podría inclusive ser, eh Aunque yo quiero el dragón Ese tío está muerto Eh, ayúdenme Tienen que estar en Drake, eh Tienen que estar en Drake todos ustedes, eh Ahora mismo Vale, estamos bien, estamos bien, golfos Oh no, espérate Oh no, espérate Espérate que vi, está rotísimo Esperaos que vi, escala Que flipas, tío ¿Cómo escala este campeón? Es una gilipollez Es una gilipollez lo que escala, tío Vale, va Son los shills Son los shills de la pasión No tengo más Tengo que gastarlo No me moría ¡Boom! ¿Qué estás haciendo, golfo? Vale Pues nos podemos ir Nos podemos ir aquí tranquilamente Oye, oye, ¿dónde vas? Estoy para dentro Tengo que llevar esto, eh Estoy viendo Vale Vale Hostia, tengo eso, eh ¡Ay, tengo eso, eh! Tengo eso que es clave, ¿verdad? Mira Tengo eso que es clave Oh, tengo eso que es clave Entiendo nada Esto a Bolines Terrible Eber, eh Terrible Eber Y es un tío Claro, hombre Claro, hombre Qué valiente soy Hostia, espérate Sáltame Tengo que arreglarme de eso Vale Bueno, por otra vez Hostia, lo del área es grave Con los corazones, eh Lo del área es grave Hostia, lo del área es grave Tío, lo tengo que comprar Tengo mucho Lo y 6, es demasiado bueno Voy a vaquiar aquí Que estoy más seguro ¡Venga, vámonos! ¡Venga! ¡Venga, cobre! ¡Y el viejo Barry fue! ¡Y el viejo Barry fue! Ah, coño Tiene visión, ¿no? No tengo que ir Estoy a nada de vida, eh ¿Le va a D-Bear? Bueno, bueno Que me quede Porque lo voy a venir Ah, qué asco me da eso, tío Qué asco me da Las R-Random de Ashe, tío Me tocan la polla de una forma Eso sí que me toca la polla, eh Eso sí que me toca la polla Al viejito Barry, eh Créanme Créan al viejito, eh Solo crean al viejito, eh Vale Voy a hacer esto Tan solo deben creer Al viejito, ¿verdad? Vamos a pillar un R-Pin Para metérselo A la foca De tu prima En el coño ¡Venga, vámonos! Hola, CP ¿Cómo ves a mí? Letalidad Con críticos Mal La vi a daño Ya no se hace Ahora la vi Que renta es esta Ahora es esta, eh La vi o P A ver, ¿con qué yo fui? Hombre, hay un jungler Bastante sano, eh Esta partida Por parte del viejo Barry Pues es que ellos tienen El micap Este es el micap La realidad es que Mis jugadores son muy malos ¿Sabes? Yo porque a ellos Les estoy destruyendo Literal la partida Pero son muy malos Todos mis equipos No hay ninguno que No hay ninguno de mis equipos Que juegue bien Y eso es un problema No hay ningún problema Hostia, lo de la Q-Flash Que hice en diagonal Ha sido precioso, eh Abajo La kill esa que he hecho Ha sido bonita, bonita de ver, eh Esta fue bonita, eh Esta fue bonita, eh Esta fue bonita, ¿verdad? ¡Oh! Se vio bien linda, eh Esta se vio bien linda Que lo sé yo ¿Cuánto queda para el dragón? Me da tiempo a hacerme esto Yo no puedo dejar de escalar, eh Yo no puedo dejar de escalar Golfos Porque soy el que tiene que Carrear esto 100%, eh Uno es que vi Es una buena herramienta para carriar Saco dos niveles al puto Caín, dos niveles, eh Que se dice rápido, ¿verdad? No tiene nada de visión Esta es nuestra, eh Ves, ves, ya, ves No, no tienes mejor momento que ese Para entrar, ya Cabrón Claro Que vengan ellos Ah, que vengan ellos, ¿verdad? Que vengan ellos A meter aquí el hocico, eh Eso es lo que tienen que hacer Qué bien lo hice Creo que se va a parar, like Estoy tanqueando el puto Drake, tío Qué asco de campeón Cuidado, eh Es que estoy muy tocado, tío O sea, si pillo algo lo mato Eso sí Pero necesito que este tío Necesito que me deje de pegar El puto dragón Necesito que me deje de pegar El puto dragón, tío Hacelo rápido, eh Qué tocado de polla, tío Qué tocado de polla Vámonos Bueno, está bien, me llevo el dragón Es el tercero Es el tercero, son de tierra Son muy buenos, eh Ya, ya me vale, verga Ya me vale, verga, tío Ya me vale, verga Vale Vale, va Ahora esto, eh Esta es la gran build El viejo Barry No se me va a hacer corta cura Alguien se está haciendo Que para el caín rojo Está bien Y para el yo Neckera o no Y para el yo Neckera o no Esta tía llevaba 25 cargas De mi hija, chaval Bueno, llevaba Ahora me la garché yo Le tiré a Erreinsta, eh Pues sabía que se mataba Más esa Vale Vale, va De momento me hago esto Después del último ítem Pues me haré O la chenpunk O la espada chenpunk O me haré Que es muy bueno El La cuchilla negra, eh Me fijaré En si ya se la va a hacer O no Que verdad Me siento solido Creo que ninguno De mi equipo Juega ni medio decente Creo, eh Que rota, Fabi Bia está rotísima Bia está roto Os lo tengo dicho Os lo tengo dicho Lo de Bia es una gilipollez Y con el rostro espiritual Esto me lo hago Porque mirad el shield Que me saco Esto me lo tanqueo Con esta vida Pero con la polla Además, eh Que rota está la Bia, chaval Vale, también es boyfait, eh Pero es que es un hipercarry Este campeón es un puto hipercarry Una joda Lo que me he estado curando Y shieldeando No tiene sentido, chaval Contra un John he fedeado, eh Un John he llevado bastante feed, eh Ahora mismo Se sacaba nivel y todo Madre mía Madre mía Madre mía, que locura, eh Oh, que locura Que locura La polla tan dura Oh Que fácil lo hago parecer No hagan esto en casa, chicos No hagan esto en casa Con la mordilla No quieran ser ustedes Más listos que el viejo guard, eh Vale Dame eso y dame el piquito El piquito que me voy, eh Es un no parar, tío Es que con esta will Esta will es cristo Esta will es cristo, tío Me habéis visto los shits que me pongo Gracias a esto, tío Me pongo los shits que flipas Con la pasilla todo el rato Pongo los shits que Hay que mirar, chaval O sea, lo que es eso, eh Y lo bajas Y lo que me lo está bajando No paro y curarme con el divine Cuando me lo bajas Me pongo otro Es una locura Encima le bajo armadura Pido attack speed Encima te pillo un montón de DPS Encima pillo un montón de DPS, golfo Pues creo que con el daño que tengo De verdad que creo que no necesito Creo que no necesito el La cuchilla negra, eh Ya bajo armadura con la W ¿Qué se está haciendo? ¿Te la está haciendo tú? Creo que se la está haciendo Ah, no, no, se la está haciendo El death dance Está muerto, eh Lleguen los juegos Sube a la polla Sube a la polla que va a hacer, ya Lo que no necesito la polla es que tenga 20.000 saltos Porque ¿Cómo está hecho? ¿Cómo está hecho? ¿Sabes? Me toca la polla Pillo ahí la Meto ahí la que me salta el este Y me la hago, eh Me hago todos, creo Vale No me preguntéis por qué Tengo una puta área haciendo splits Pero bueno No me preguntéis por qué Vale Bueno, está bien Está bien, tengo el estera, ¿qué? Tengo el fucking estera, ¿qué? ¿Qué hago, tío? Chempanko Cuchilla negra Hostia, esto sí que es una buena pregunta, eh Es que estos me comen la polla A mí No creo que necesito cortacuras No creo que necesito cortacuras Creo que me va a centrar más en la cuchilla negra Va a tener más damage Y más capacidad de chase, eh Creo que así va a ser, eh Creo que así va a ser, eh Creo que así será Hostia, qué dilema, eh Es que me viene tan bien esto, tío Le viene tan bien esto a mí Es que no hay ningún peligro, eh Ahora mismo Si es un peligro, pues ya venderé la cuchilla Le voy a comer el otro Pero ahora mismo Los comerá pollo Le pego un cristo, eh Le pego un cristo ahora mismo Que se cure irrelevante cuando le guachoteo, eh Casi Aguanten, aguanten Bueno Una partida cargada por el viejo Barry, eh Una partida cargada por el viejo Barry, ¿verdad? Vale, vale Oh, ahí tenemos el alma de dragón Ahí tenemos el puto alma de dragón Dios Hostias Hostias Oh, ya estaría Oh Hostias Hostias Con my darling, eh Hostias Con my darling, eh Dios, chaval Maestra de sed Hombre Hombre Sacadita, ¿verdad? Ese fue el viejo Barry, eh Este le guapa está a mí, tío Bien, está muy bien le dao, tío Tiene el pequeño handicap del early Pero es que como vaya bien en la partida Como vaya bien es determinante, tío Como escala la zorra, tío No, 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 no